Bienvenidos a todos a esta sesión de Diálogos de Historia en la que vamos a hablar de Marruecos. Anual, Montaruit, el Barranco del Lobo, Alucemas, son nombres que a todos nos resuenan en nuestra memoria colectiva y muchas veces nos revuelven sentimientos cuando menos encontrados. Es algo que parece muy conocido, pero es una historia que no lo es tanto. Y a ese sentido, eso es lo que nos ha motivado en Desperta Ferro a publicar este libro, a 100 años de anual, La Guerra de Marruecos, un libro en el que participan 14 especialistas de reconocido prestigio, historiadores, militares, periodistas, con el cual pretendemos dar una visión lo más completa posible, lo más trasladada posible de ese conflicto tan importante, tan relevante para la historia de España en el siglo XX como fue La Guerra de Marruecos. Y para hablar de este conflicto y para hablar de este libro, tenemos esta tarde el placer de contar con tres de los autores que han participado en esta obra que aspira a ser una obra de referencia. Tenemos con nosotros a Mercedes Cabrera, a Fernando Puel y a Daniel Macías. Antes de empezar, voy a dar unas breves notas biográficas de los tres. Mercedes Cabrera Calvo Sotelo es doctora en Ciencias Políticas y Catedrática en Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene muchísimas obras en su haber. Fernando Puel de la Villa, muy conocido por los lectores de Desperta Ferro, no en vano, es miembro de nuestro consejo editorial. Es doctora en Historia por la UNED y profesora en Historia Militar en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Evidentemente un gran experto en Historia Militar de todos los que le conocéis y sobre todo especialmente en este periodo de finales del siglo XIX, principios del XX. Y por último, pero no por ello menos importante, Daniel Macías es doctora en Historia y profesora en Historia también por la Universidad de Cantabria, también profesor del máster, no quiero equivocarme, del máster Paz, Seguridad y Defensa, también del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y editor, coordinador de esta obra de a 100 años de anual, de la cual vamos a hablar esta tarde. Bueno, os quería agradecer a los tres la presencia en este diálogo de Historia. Como decía, es un auténtico placer, un auténtico orgullo tener gente de vuestra talla como interlocutores y, bueno, en fin, daros las gracias de parte de Desperta Ferro, de todo el equipo, porque es un orgullo poder contar con vosotros. Y sin más, me gustaría empezar con un bloque de preguntas de un tono más político. Luego entraremos con otro bloque de preguntas de un tono más militar, más de Historia Militar. Y finalmente terminaremos con Daniel, que nos contará la faceta más humana de anual y también los entresijos, ¿por qué no?, los entresijos que ha tenido la elaboración de este libro. Y, como siempre, al final de la sesión, os invitamos a poder dejarnos vuestras preguntas a cualquiera de los tres ponentes, tanto los que nos estáis siguiendo por aquí, por este canal de Zoom, como los que nos estáis siguiendo en el streaming por YouTube. Nos podéis dejar las preguntas en el chat. Y sin más, Mercedes, vas a abrir tú el fondo. Pero lo primero que habría que decir es, o lo primero que habría que explicar es, ¿qué hacía España en Marruecos? ¿Qué se le había perdido a España en Marruecos? ¿Y por qué se ve involucrada en esta guerra tan cruenta? Pues es una buena pregunta. ¿Qué hacía España en Marruecos? Es una buena pregunta porque se la hicieron muchos durante mucho tiempo. Y con muy distintas contestaciones. Antes de entrar ahí, quiero darte las gracias, Javier, por invitarme a estar en esta presentación. Y a Daniel por haberme invitado a participar en este libro, que yo creo que ha quedado magnífico por las contribuciones y por la edición. Me parece que merece mucho la pena. ¿Qué hacía España en Marruecos? Pues bueno, España se ve envuelta en eso que se ha llamado la nueva ola de expansión de las potencias europeas, esta nueva oleada de expansión imperial que, en el caso del continente africano, ya había dado lugar al famoso reparto de África años antes, en los años 80 del siglo XIX, y que en el norte de África había dejado abierto esta pugna inicialmente entre Francia y Gran Bretaña, en la que irrumpe el imperio alemán cuando el imperio alemán comienza su política expansiva, y que lógicamente tenía que involucrar a España porque España tenía las dos plazas de soberanía, Ceuta y Melilla, y bueno, pues está el este hecho de Gibraltar, España al otro lado, quiero decir, la presencia de España en el norte de África y en este momento de gran expansión de los países europeos era hasta cierto punto inevitable. El problema es que España era una potencia de muy segundo orden y tenía todavía relativamente reciente, cuando empiezan las negociaciones, primero entre Francia y Gran Bretaña, y después, bueno, pues con la interferencia de Alemania y se firman los tratados que se van firmando, el problema es que España tenía todavía, digamos, reciente la gran derrota del 98, la pérdida de las últimas colonias y todo el debate que suscita aquello en relación con los países anglosajones pujantes y los países latinos en decadencia, y bueno, la conciencia española era una conciencia más bien de quien había sido una gran potencia y había quedado relegada a ser una potencia de segundo orden, pero inevitablemente tenía que estar ahí, es decir, no podía dejar de estar. Entonces yo creo que esta diferencia entre una potencia que se ha metido hacia adentro y en contraste con las grandes potencias europeas en expansión, marca bastante, en cierto sentido, digamos, la conciencia que se tiene en España de qué se está haciendo allí. Es decir, en España no hay esta conciencia patriótica, expansiva, imperialista, sino que se está, por decirlo mal y pronto, se está en Marruecos porque no hay más remedio. Me parece muy acertado el título que le da Julio Albi a su contribución en el libro, que es Un protectorado a regañadientes. Bueno, a regañadientes yo creo que es una buena manera de llamarlo, ¿no? Hay que estar y se está, pero, repito, no hay esa conciencia patriótica, nacionalista, optimista, expansiva que hay en otras potencias europeas, ¿no? Y cuando se firma, de hecho, perdona, bueno, cuando se, digamos, se formaliza con el protectorado en 1912, bueno, pues es una presencia, se supone, junto con Francia, ¿no? La división de Marruecos en las dos zonas del protectorado es una presencia formalmente de, digamos, de colaboración con el reino de Marruecos. Es decir, no es una colonia, es un protectorado. Es decir, es otra forma de presencia distinta a la que hay en otras zonas de expansión de las potencias europeas, ¿no? Además, también, dicho mal y pronto, a España le tocó bailar con la mafea. Y le tocó una zona de Marruecos, esto yo creo que todos somos, bueno, todos lo hemos oído, la más difícil desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, es decir, desde el punto de vista del relieve, proclive de, digamos, y además de una zona de cabilas muy poco sometidas al sultán, muy proclives a la insurrección y al rechazo de la presencia europea. Es decir, nos tocó, a diferencia de lo que le pasó a Francia, nos tocó la zona difícil del protectorado. Y un poco la línea de lo que decías, desde un punto de vista político, ¿cómo eran percibidas estas campañas o esta presencia española en Marruecos desde la propia España? Yo creo que, bueno, yo creo, es decir, lo cuenta también Julio Albi ahí, ¿no? En este protectorado a reañadientes, los políticos estaban especialmente preocupados por intentar hacer compatible esta conciencia de hay que estar y hay que defender los intereses de España porque es una zona, indudablemente, de interés estratégico evidente, hay que estar. También es verdad que había intereses económicos que se habían ido construyendo al hilo de la presencia española, pero los políticos también eran muy conscientes del coste humano, del coste en recursos para un país como era España en ese momento, que no era una gran potencia económica. Entonces, digamos, entre la clase política había una unanimidad prácticamente, ¿no? en qué hay que estar ahí, pero un gran debate sobre cómo hay que estar, qué implica estar ahí y luego una comunicación, digamos, a la opinión pública muy errática y muy poco clara, ¿no? Es decir, que yo creo que se manifiesta de manera muy dramática en 1909 con ocasión del desastre del Barranco del Lobo y que, bueno, pues el gobierno, que en ese momento es el gobierno conservador de Antonio Maura decide enviar tropas allá como si aquello fuera una operación de policía y no da prácticamente ninguna explicación a la ciudadanía de por qué se están embarcando tropas para Marruecos, ¿no? Entonces, la clase política, digamos, que está convencida de que hay que estar ahí. Bueno, va a ir habiendo opiniones más abandonistas, según avancemos, ¿no?, hacia los años 20, pero digamos que entre los partidos de gobierno, los conservadores y los liberales, pues es esta idea de que hay que estar ahí, pero que hay que intentar minimizar los costes y luego hay una información, yo creo, escasa, escasa o poco clara. ¿Entre la población qué es Marruecos? Pues Marruecos es la amenaza del embarque de tropas, en un país en el que el servicio militar, aunque en 1912 queda abolida la redención en metálico, de todas maneras sigue siendo un reclutamiento que se considera injusto porque hay maneras de evitarlo o de minimizar el servicio militar cuando se tiene posibilidad de hacerlo. Entonces, los soldados que van a Marruecos son soldados que lo que quieren es volver a casa y no hay, hasta muy avanzado el tiempo, no hay un ejército, digamos, o no se intenta crear un ejército adecuado para el tipo de conflictos que se manifiestan en el protectorado. Entonces, entre la población, ¿qué es lo que se piensa en relación con Marruecos? Pues el coste de tener, de verse obligado en un momento determinado por una situación de conflicto a ir allá. Y repito que la semana trágica de Barcelona, pues es la primera vez en que se manifiesta esto, además de manera absolutamente trágica con los acontecimientos que comienzan con el embarque en Barcelona y lo que sigue. Y desde el punto de vista de los militares, aunque seguro que Fernando Puel después va a hablar mucho de esto, pues yo creo que hay opiniones divididas y que se van a mantener divididas hasta muy tarde, porque la presencia española en Marruecos va a tener, por múltiples causas, un carácter fundamentalmente militar. No se va a conseguir armar una presencia civil en el protectorado. Cuando se habla del protectorado civil, en realidad se está hablando de acción política en lugar de acción militar en el protectorado. A lo que se están refiriendo normalmente es al pago en dinero a los jefes de las cabilas para que se mantengan cerca de España, pero no hay una política, digamos, de asentamiento civil en el protectorado. Entonces la presencia es fundamentalmente militar y esto va a crear dentro del ejército, digamos la tensión más clara es la tensión entre los militares que están en Marruecos, los que se llaman africanistas, que tampoco es un bloque homogéneo, y los militares que no pasan por Marruecos y los intereses de unos y otros chocan y ese choque va a tener un coste importante. Y luego hay, bueno, pues desde el punto de vista de cómo se ve la presencia en Marruecos, pues yo creo que una opinión muy importante que es la del rey Alfonso XIII, que va a tener sin duda, bueno, pues un protagonismo importante a partir de un cierto momento. Alfonso XIII era un rey muy próximo al ejército, era el rey soldado, muy implicado y muy proclive a la presencia en Marruecos y bueno, pues esto tiene las consecuencias que tiene. Efectivamente, efectivamente. Y centrándonos un poco, aunque el libro, a pesar del título a 100 años de anual, el subtítulo deja claro que da una visión integral de la guerra de Marruecos como fenómeno histórico que hay que entender en su totalidad, no nos podemos quedar exclusivamente con anual, pero es evidente que anual es un punto de inflexión. ¿Qué implicaciones, qué impacto político tiene el desastre anual en España? Enorme, enorme, pero digamos no de manera inmediata. A ver, yo creo que tanto en esos dos momentos que son quizá los más puntualmente trágicos, que es el 1909, barranco del lobo y anual, lo que convierte a la tragedia militar y humana en un acontecimiento político de impacto es el contexto en el que se produce. Y el contexto en el que se produce, pues es el contexto de un sistema político, que era el sistema político, la monarquía constitucional de Alfonso XIII, que es un sistema con equilibrios muy delicados entre los dos grandes partidos que venían turnándose pacíficamente en el poder, conservadores y liberales, con un rey que en principio actuaba simplemente como árbitro dando el paso a uno o a otro y dos partidos que habitualmente conseguían, fundamentalmente gracias al encasillado y el clientelismo, mayorías parlamentarias que los convertían en gobiernos, digamos, más o menos estables. Bueno, eso deja de ser una realidad en la resaca de la semana trágica de Barcelona de 1909, cuando Antonio Maura es cesado como presidente de gobierno por opresión de los liberales y se rompe, digamos, la solidaridad entre los dos grandes partidos. O sea que un acontecimiento como el del barranco del lobo tiene unas consecuencias políticas que van mucho más allá, digamos, del mero acontecimiento, porque lo que hace es romper esa solidaridad entre los dos partidos. Y no la rompe en el momento, y no la rompe como consecuencia de un debate sobre lo que ha ocurrido en Marruecos, sino que la rompe como consecuencia de la campaña internacional que se organiza en Europa como consecuencia de la condena a muerte de Ferrer Guardia. Es decir, que es como un acontecimiento o una consecuencia a medio plazo, de manera inmediata. Y en el caso de Anual, la situación política es todavía más complicada y no quiero alargarme demasiado, pero digamos que en 1921, cuando se produce el desastre de Anual, el sistema político y el sistema de partidos ha cambiado radicalmente. Aquello ya no es un sistema de dos grandes partidos que se turnan pacíficamente. Los dos grandes partidos tienen divisiones internas. Hay una presencia cada vez mayor de otros partidos, más pequeños, pero que empiezan a tener un protagonismo importante, pues desde los regionalistas catalanes hasta los republicanos o el propio Partido Socialista, lo cual hace que el Parlamento se convierta en un Parlamento mucho más pluripartidista. Las elecciones ya no son tan controlables, no hay maneras de crear mayorías de gobierno estables y además, al terminar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, en esa posguerra se acumulan una serie de factores que hacen la situación todavía más compleja. Hay una depresión económica, hay una conflictividad social y laboral, especialmente en algunas zonas, que desemboca en situaciones de violencia y de pistolerismo y de una represión brutal por parte del gobierno. Por cierto, recurriendo al ejército, muy importante esto, y hay además, aunque eso se va a callar a partir de un cierto momento, una presión del regionalismo catalán reivindicando un estatuto de autonomía. Es decir, que hay un contexto muy complicado. Y de hecho, en marzo de 1921, el presidente de gobierno conservador, Eduardo Dato, muere en un atentado terrorista. Es decir, que el desastre anual se va a producir en un contexto político extremadamente complicado. ¿Cuál es la consecuencia? Pero también, digamos que el impacto no es inmediato, igual que en 1909, sino que es un impacto con un cierto retraso. Porque, al conocerse las noticias de lo que ha pasado anual, el gobierno, que está dirigido por otro conservador, que se llama Manuel Allende Salazar, dimite y se forma un gobierno nacional, que era una rareza en aquel sistema, presidido otra vez por Antonio Maura. Antonio Maura está condenado a estar presente siempre que ocurre algo en relación con Marruecos. Y ese gobierno es un gobierno que recibe un apoyo casi total de todas las fuerzas políticas, incluidos muchos republicanos. Por supuesto, los republicanos reformistas de Melquiades Álvarez, pero incluso del propio Lerrús, Alejandro Lerrús, el jefe del partido radical, apoya ese gobierno de Antonio Maura. Digamos que la reacción frente anual es una reacción nacional de apoyo a ese gobierno. Pero las cosas se van a complicar cuando llega el asunto de las responsabilidades, es decir, la exigencia de responsabilidades por lo que ha pasado, que es un proceso que tarda un tiempo, pero que va a ser el gran elemento, digamos, de crisis en relación con el funcionamiento del sistema político. Se había mandado al general Picasso a Marruecos a poner en marcha el famoso expediente Picasso de investigación sobre lo que había ocurrido en anual y cuando llega el expediente Picasso, bueno, pues se acelera el proceso de petición de responsabilidades. Y ahí es donde entramos en un momento de crisis y con esto acabo. No sé si se nota que he escrito sobre esto antes. Me entra el entusiasmo. La gran pregunta es si el sistema político había llegado a una situación en la cual era muy difícil salir de los estrangulamientos que había ido generando, o si por el contrario estábamos en un momento en el que aquel sistema estaba empezando a funcionar de otra manera, es decir, más parlamentario, más pluralista, de mayor debate público, en el que se llega a discutir en el Congreso de los Diputados la acusación contra el gobierno que estaba en el poder cuando se produce el desastre anual. Eso significaba que el sistema se estaba parlamentarizando de alguna manera. Pero, bueno, pues ahí estaban esos otros elementos que complicaban la situación. ¿Cuáles? No solamente las diferencias entre los partidos políticos, sino el ejército, que habían entrado en la escena pública de manera ya, digamos, evidente y decisiva en 1917 cuando aparecen las juntas de defensa, el ejército con sus divisiones internas entre africanistas y juntistas, y el rey. Vuelvo otra vez a Alfonso XIII. Alfonso XIII, digamos que, bueno, que es acusado, al menos por el Partido Socialista, ahí están los discursos de Indalecio Prieto en el Congreso, ¿no?, de estar detrás probablemente de las responsabilidades por el desastre de anual, cosa que nunca, hasta donde yo llego, se pudo demostrar, pero lo que sí estaba claro era, como he dicho antes, su proximidad al ejército, a los militares y en concreto a Silvestre, y eso pues le hacía, digamos, sospechoso para algunos, pero lo que estaba claro es que el ejército, los militares, estaban en el centro de un conflicto del que se negaban a asumir la responsabilidad en exclusiva, es decir, los militares acusan el proceso de las responsabilidades como si los políticos civiles estuvieran esquivando la responsabilidad que les tocaba como consecuencia de aquel desastre. Entonces, la tensión entre partidos políticos, poder civil, poder militar y Alfonso XIII es lo que está ahí y es lo que lo que provoca el desastre anual, es decir, que esa dificultad, esas relaciones difíciles se tensen de manera absoluta en esos momentos. No es inmediato, repito, es cuando llega el asunto de las responsabilidades, cuando esos estrangulamientos se ponen de manifiesto. Y de forma muy sintética, Mercedes, estas repercusiones que va a tener no a corto plazo sino medio, largo plazo, ¿hasta dónde podrían llegar? La más evidente quizás sea el golpe de estado de Primo de Rivera, pero se pueden enumerar unas cuantas más seguramente. El golpe de estado de Primo de Rivera desde luego, también es paradójico que Primo de Rivera que había sido abandonista, es decir, partidario de abandonar Marruecos se va a convertir en el gran héroe del desembarco en Alucemas, pero desde luego el golpe de estado tiene detrás esa pugna entre poder civil y poder militar que finalmente se decanta a favor del poder militar y de un jefe del estado, Alfonso XIII, que acepta el golpe y bueno, pues la dictadura que sigue tiene todo que ver con el desastre de Anual. Igual que tiene todo que ver el éxito de la operación de Alucemas con el intento de Primo de Rivera de asentar su dictadura y de darle, ¿no? Es decir, de convertir la dictadura no ya en algo provisional sino en un, digamos, en un sistema con futuro, ¿no? Más allá de aquello, bueno, pues el ejército de África, el ejército de Marruecos, es decir, esos militares que se han formado en Marruecos y no quiero invadir territorio de Fernando Puel, tienen un protagonismo fundamental en la sublevación de julio de 1936. Si no hubiera existido ese protectorado como fue, si no hubieran existido esos desastres, si no hubiera habido, si no hubiera pasado lo que había pasado, habríamos tenido a esos militares africanistas o formados por lo menos en Marruecos dispuestos a sublevarse dentro de la república, bueno, pues eso se hace en un futurible, ¿no? Pero desde luego el ejército de África tiene ya un protagonismo en la represión de la revolución de octubre del 34 en la república y tiene un protagonismo indudable en julio de 1936. Sin duda, sin duda. Ya que has mencionado a Fernando, Fernando, te damos el testigo para hablar precisamente del ejército español en la época, un ejército español que salía del desastre del 98 y se encuentra inmerso en la guerra de Marruecos. ¿Tú crees que estaba preparado el ejército español del principio del siglo XX para afrontar este desafío de Marruecos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que a mí es que me gustan los largos plazos. Entonces, España lo que no tenía era un ejército colonial. ni lo había tenido en Cuba ni lo tendrá en Marruecos. Y a mi entender, la causa es que salió muy, podríamos decir, muy escarmentada de la constitución de un ejército colonial en en las indias. Es decir, en las indias sí hubo un ejército colonial y ese ejército colonial es el que se va a enfrentar al ejército realista en el momento de la independencia de las grandes naciones sudamericanas. Es decir, lo que se va a producir allí en Indias, vamos, o en América del Sur es realmente una guerra civil entre los partidarios de continuar con España y de los partidarios de separarse de España. Y a los partidarios de separarse de España fundamentalmente los apoya el ejército colonial. Entonces, para no repetir la experiencia, tal vez, en Cuba, se decide que en Cuba no se forme un ejército colonial, sino que a Cuba van marchando unidades peninsulares y el ejército de Cuba es parte del ejército peninsular. No puede haber una separación clara entre ambos. Entonces, en el momento de implicarnos en Marruecos se sigue más o menos el modelo cubano. Es decir, la primera vez que hay que intervenir, citando el episodio de 1859-60, cuando se va a intervenir por primera vez en un pequeño rizirraz en Melilla en 1893, se mandan unas unidades expedicionarias, que es el nombre que toman, actúan y vuelven a la península y las guarniciones de las plazas de soberanía de Ceuta, Melilla y los presidios menores de Chafarina, Salucemas, etcétera, tienen unas pequeñas guarniciones permanentes mínimas y en 1909 se vuelve a repetir el modelo. Es decir, se quiere hacer, como ha dicho antes Mercedes, una operación de policía, entre comillas, para castigar a la cabila que había atacado las obras del ferrocarril de las minas de Riz y se mandan unas cuantas unidades que se hizo francamente mal por el general Linares porque decidió movilizar a la reserva. En lugar de enviar unidades formadas, movilizó unidades con tropas de reserva y eso es lo que provoca los conflictos en el muelle de Barcelona cuando esas unidades están embarcando y eso deviene también en la semana trágica y por ende esas unidades que apenas tenían instrucción no eran unidades cohesionadas al llegar a Melilla y decidir avanzar por el Gurubú sin mapas, sin reconocimientos previos y sin conocer el terreno se ven emboscadas y se produce una pequeña masacre podríamos decir, nada comparable con lo de Anual. Fue un episodio mucho más concreto en apenas dos horas de una mañana pero el impacto del pequeño desastre del Barranco del Lobo sobre la opinión pública peninsular es que aproximadamente los que murieron allí no llegaron a un par de centenares de soldados pero ese par de centenares de cuerpos estuvieron durante todo el verano a la vista de los ciudadanos de Melilla viendo cómo se los comían los cuervos los buitres es decir eso causó un verdadero escándalo en la opinión pública que leía periódicos que era una minoría eso va a producir de lo que ha hablado Mercedes antes el enfado de Maura porque por un cese que él no entendió la división de los partidos y todo eso va avanzando y en ese momento en 1912 nos tenemos ya que enfrentar al problema de Marruecos y a Marruecos ante la tanto en los dos en las dos zonas de influencia tanto en los alrededores de Melilla como en los alrededores de Ceuta van a surgir dos caudillos locales el Resuni en la zona de influencia de Ceuta de Ceuta Tetuán y el Micián en la zona de influencia de Melilla que no admiten la presencia española en Melilla más o menos se resuelve la cosa con cierta facilidad a base de sobornos etcétera y se atrae al Micián a posiciones españolas pero el problema del Reisuni era mucho más complicado porque el Micián era un cabecilla local de una cabila pero pero el Reisuni era podríamos decir tenía aspiraciones de ser miembro de la familia real porque él se consideraba descendiente del profeta y se consideraba la persona más idónea para haber ocupado el puesto de Jalifa es decir del representante del sultán en el protectorado español entonces la ofensa que le supuso que el sultán no le eligiera como Jalifa la va a mantener permanentemente y va a mantener una lucha constante será el último territorio que se ocupe es decir el Reisuni va a mantenerse su labor de oposición en armas a la presencia española hasta 1924 y la zona de los alrededores de la línea Ceuta Tetuán va a estar siempre en efervescencia con altibajos porque depende de quién es el alto comisario con instrucciones del gobierno unas veces se pacta con el Reisuni otras veces las exigencias del Reisuni son demasiadas y se deja de pactar y se combate pero siempre va a haber una tensión latente ahí durante todo durante toda la época del protectorado desde el 12 hasta el 27 durante esos 15 años España nunca mandará vuelvo a insistir nunca creará un ejército colonial como lo tenía por ejemplo el Reino Unido o lo empieza o lo empieza a crear Francia si se hace fundamentalmente por iniciativa militar el crear unidades especializadas en Marruecos primero los grupos de regulares indígenas tan pronto como 1913 y posteriormente una especie de imitación de la legión extranjera francesa en 1920 pero son unidades durante esta época unidades muy pequeñas utilizadas como fuerzas de choque en vanguardia de las columnas que combatían y la legión era todavía más pequeña era una unidad inicialmente tamaño batallón pero el grueso de las fuerzas van a seguir siendo soldados de reemplazo a los cuales les toca su destino en la península y de pronto porque bien su unidad completa marcha a Marruecos o se crea una parte de la unidad por ejemplo de un regimiento se cogen cuatro compañías y esas cuatro compañías se mandan a Marruecos o se crean unidades pudiéramos decir muy desconexionadas tomando una compañía de un regimiento otra compañía de otro regimiento otra compañía de un tercero con eso se forma un batallón para no dejar desguarnecida también la península y eso es lo que se manda a Marruecos entonces realmente las fuerzas que tenemos que tenemos en Marruecos el principal problema que tienen es la falta de cohesión son cada uno de su padre y de su madre luego está el problema de que España no logra tener un modelo de ejército al perder Cuba y Filipinas es decir no el mundo está cambiando la influencia de la guerra franco-prusiana todavía se está notando y cuando ya se está interiorizando la necesidad de ir acomodando el modelo de ejército español al prusiano que ha sido el vencedor en la guerra franco-prusiana surge la gran guerra y entonces la gran guerra tampoco deja que ese modelo se consolide y entonces en 1914 es decir a los dos años de iniciarse el protectorado todo se deja en suspenso hasta que acabe la primera guerra mundial y abrir un paréntesis de reflexión de qué modelo de ejército se va a tener con arreglo a las lecciones aprendidas durante la primera guerra mundial por lo tanto el ejército español de la época es un ejército muy anticuado con unos planteamientos yo diría que los mismos tienen las mismas bases que sentó Narváez en 1845 nada menos no ha habido gran evolución después de eso se han ido introduciendo evidentemente los avances armamentísticos por ejemplo España va a tener el mejor fusil de repetición sin duda que había en el mundo el Mauser de 7 milímetros que se compra para la guerra de Cuba es el mejor fusil que había en ningún otro ejército del mundo tenía un fusil tan bueno como este entonces se va a Marruecos con unidades de infantería armadas con un fusil excelente no puede haber mejor fusil en la época los de caballería siguen todavía muy aferrados a los sables y a las lanzas todavía no han entrado en la mecanización artillería el problema que tiene es la variedad de calibres es decir es muy difícil municionar unas unidades de artillería donde cada unidad tiene un calibre distinto pero los cañones en general se han comprado nuevos cañones son bastante buenos el que más ha progresado es el arma de ingenieros porque los militares de la época es decir los militares de la restauración y de los primeros años del siglo XX es una colectividad de las más punteras que había en España es decir como colectivo pocas otras colectividades o pocos otros cuerpos sociales podía haber en España que se compararon con aquellos militares eran militares perfectamente preparados muy al tanto de lo que estaba ocurriendo en los demás ejércitos europeos muy técnicos el nivel de las revistas profesionales de la época son verdaderamente increíbles y además en aquel momento había una libertad de expresión inclusive de los militares que eran muy críticos con el gobierno es decir la literatura militar de la época es tremenda y suele ser vamos ponen patas arriba lo divino y lo humano entonces en ese momento estamos en un momento de que realmente no se sabe qué hacer el ejército sigue anclado en el pasado los militares piden más me refiero a los cuadros de mando piden más y luego está el problema de la tropa como bien decía Mercedes en España la mili nunca lo han hecho los ricos ni en el siglo 18 ni en el siglo 19 ni en el siglo 20 siempre ha habido una forma de zafarse en el siglo 18 era un perdón en el siglo 18 era un ejército profesional donde se apuntaba el que quería y cuando había quintas en el siglo 18 sólo hubo 13 quintas es decir eran casos excepcionales se proclamaba una quinta cuando había inminencia de una guerra y era necesario completar las plantillas de las unidades pero eran quintas pequeñísimas es decir una quinta es se llama al servicio militar a 1327 hombres y 1327 hombres eran las vacantes que habían los regimientos de infantería en aquel momento otras eran de 2517 y otras de 6.326 pero todas eran una cosa así por el estilo en el siglo 19 cuando se regulariza el servicio militar obligatorio es un sistema de reemplazos es decir las cortes calculaban cuál era la fuerza que podía pagar el erario español y el número de soldados que en relación con la población era necesario tener más o menos la media a lo largo del siglo XIX son 200.000 hombres en filas teóricamente porque luego se les mandaba a su casa los cuales servían 8 años entonces cada año entraban 25.000 y salían 25.000 por eso se llama de reemplazo los nuevos 25.000 reemplazaban a los 25.000 que se licenciaban y se licenciaban del todo eso va cambiando y los que fueron al barranco del lobo los que fueron a Melilla en 1909 son de este sistema pero es que como no había dinero para pagar a los 200.000 a los 4 años de servicio en lugar de servir 8 años a los 4 años de servicio se les mandaba a su casa en situación de reserva durante otros 4 años de esos de esos de las reservas son de los que se echa mano en 1909 pero en 1912 precisamente a consecuencia del barranco del lobo y de las algaradas de la semana trágica barcelonesa contra las quintas por fin se impone en España el servicio militar de modelo prusiano el servicio militar de modelo prusiano es totalmente distinto del francés este que he descrito antes de los 8 años y de reemplazos de una octava parte de los soldados en filas que entraban unos y salían otras es el modelo más o menos que sale de la revolución francesa pero Prusia que era una nación muy pequeña y con muy poca población para hacer frente a Napoleón en 1814 nada menos perdón 1812 para ser precisos nada menos que inventa un nuevo sistema de reclutamiento y es que va a llamar a filas a toda la población masculina al cumplir una determinada edad llama a todos los jóvenes del país que cumplan 20 años y los instruye durante dos años y después los manda a su casa durante aproximadamente 25 años y están en situación de reserva movilizable entonces en caso de guerra puede llamar a todos los menores de 45 a todos los que estén entre 20 y 45 años por eso consigue tener un ejército de un millón de hombres en el momento de declararse la guerra contra Francia en 1870 aquello a la gente de la época les parece una maravilla se va implantando en todos los países europeos excepto en el Reino Unido que siguen fieles al modelo de voluntariado del siglo XVIII y en España con muchos dimes diretes oposición de la burguesía porque aquello suponía que sus hijos iban a ir al servicio militar el sistema se implanta en 1912 pero al igual que en el sistema francés el de reemplazo se había inventado que daba igual el servicio personal que el servicio dinerario por llamarlo de alguna manera es decir que en lugar de ir el chico a la mili si pagaba lo que costaba un soldado eso es la redención en metálico si pagaba el tesoro lo que costaba un soldado para que el estado comprara un voluntario entonces no hacía el servicio militar ¿cuál es el sistema que se utiliza en 1912 que tampoco es invento español eso es el sistema que utilizan todas las naciones europeas que van implantando el nuevo sistema es el sistema que en España se llamó de cuota la cuota significa que si tú demostrabas que tenías la suficiente instrucción para no necesitar que te instruyeran en el ejército entonces tú pagándote el uniforme y pagando una cierta cantidad de dinero hacías el servicio militar en la unidad que tú querías es decir al lado de tus papás y yendo solo durante el periodo de por las mañanas para prestar servicio es decir el soldado de cuota era un soldado vestido con un uniforme de sastre es decir se lo compraba su padre en un sastre de la ciudad llegaba a las 9 de la mañana al cuartel y a las 2 de la tarde se volvía a su casa naturalmente nadie elegía una unidad que estuviera en marruecos o que estuviera en peligro de ir a marruecos por lo tanto los cuotas inicialmente ninguno va a marruecos hasta 1921 en 1921 cambian las tornas y debido al desastre de anual hay en España una ola pudiéramos decir de patriotismo y muchos cuotas piden voluntariamente incorporarse a las unidades de marruecos es un fenómeno pudiéramos decir corto de corto plazo cuando se pasan los ecos de anual los cuotas se vuelven a su casa a vestir a ir al cuartel cinco horas por la mañana y a cuatro metros de donde tuvieran su domicilio quien dice cuatro metros pedían el cuartel que estuviera más cerca de su casa curiosamente el sistema de cuotas permanece durante la república es decir las reformas de hazaña no eliminan el sistema de cuotas el sistema totalmente interiorizado por la sociedad burguesa porque los políticos de la república no dejan de ser burgueses al fin y al cabo y el que quita el sistema de cuotas es Franco en 1941 pero lo sustituye por la milicia universitaria que es un sistema de cuotas en un podríamos decir más modernizado es decir lo que decía antes los ricos nunca han hecho el servicio militar en España nunca han ido a la milicia hemos estado hablando de los problemas de las carencias más o menos sistémicas que podía tener el ejército español en esta época pero ¿qué supuso anual a nivel militar? ya se ha adelantado algo de transformaciones al menos en la parte del reclutamiento aunque fuera simplemente al calor del desastre y de ese ferro patriótico de anual pero en otros niveles a nivel táctico a nivel logístico hubo otras transformaciones de importancia que se implementaron con posterioridad anual en el subsiguiente desarrollo de la guerra de Marruecos inmediatamente después de anual como también decía Mercedes antes los efectos no son inmediatos es decir lo primero que se hace después del desastre es intentar por lo menos recuperar a los prisioneros que había en Montiarruit que al final no hubo prisioneros sino que se encontraron cadáveres hizo una operación muy local Montiarruit está a unos 75 kilómetros de Melilla entonces se hizo una una operación inicial sobre todo para levantar el cerco que había en Melilla hay que darse cuenta que a Delcrim llega Nador y Nador las casas de Nador se ven desde Melilla es decir están yo creo que entre Melilla y Nador actualmente no hay ni 5 kilómetros en aquella época el Nador debía ser más pequeñito y pudiera haber 10 kilómetros digamos Nador está Melilla está en la parte de arriba de la Marchica y Nador está en la parte sur de la Marchica y Adelcrim llega hasta ahí entonces el cerco de Melilla y el pavor que hay en Melilla de que Adelcrim entre en Melilla que cupo la posibilidad que es el famoso desembarco de una bandera de la Legión con frente con Franco al frente que aquello dio cierto optimismo de que no estaban totalmente abandonados y las operaciones que se hacen inmediatas son levantar ese asedio y sobre todo llegar a Monte Arruid a ver qué había pasado allí y ahí se detienen prácticamente las operaciones se vuelven a iniciar algunas operaciones en la en la zona occidental en la zona de Tetuán pero la cosa está muy muy pausada hasta que Adelcrim que está crecido que ha creado la República del Rif y que está vamos creyéndose el rey de reyes tiene la osadía de invadir el territorio francés y entre los franceses que siempre habrían visto con muy buenos ojos nuestras 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 penalidades militares en el en la zona norte del protectorado dicen hasta aquí hemos llegado y entonces establecen una serie de negociaciones entre las autoridades entre los gobiernos francés y español se llega a unos acuerdos y se decide cooperar y entonces se organiza una operación conjunta los franceses por el sur y los españoles por el norte que es eso va a llevar al desembarco de Alucemas y desde el desembarco de Alucemas también en cooperación con los franceses y actuando podríamos decir en dos ejes paralelos se va ocupando todo el territorio Adelcrim y finalmente el del rey Sunni en 1927 son dos años de combates durísimos mucho menos conocidos que todos los anteriores en los cuales todo varía de una parte las podríamos decir las fuerzas coloniales tanto las de regulares indígenas como las de la legión se potencian y el podríamos decir el grueso de las columnas va a ser siempre de regulares y de la legión aparte de eso se abandona el sistema que ya se había utilizado en Cuba y que tan mal resultado había dado en Cuba y que tan mal resultado había dado en Marruecos hasta entonces que era el de una red de pequeñas posiciones la famosa táctica de mancha de aceite que es que se ocupaba una posición y desde esa posición se intentaba ir controlando una parte del territorio y así se iba extendiendo la famosa mancha de aceite y lo que se hace es organizar una unas operaciones militares pudiéramos decir al estilo occidental es decir creándose columnas fuertes haciendo la operación con varios ejes de progresión convergentes sobre el objetivo con todo lujo de artillería con amplio uso ya de unidades llamémosla acorazadas es decir son los son los carros de combate de la época que nada tienen que ver con los actuales unas tanquetas que lo más que cabían eran dos personas se potencia el uso de la aviación se llegan a utilizar gases tóxicos y con eso se va derrotando sucesivamente al enemigo con un un sistema táctico que ha variado totalmente ha dado la vuelta a la tortilla y lo mismo está haciendo Francia en la zona sur del protector hablábamos hemos hablado Mercedes al principio tu acondenación sobre los soldados que combatieron en Marruecos de una extracción social en general baja etc Daniel a nivel humano ¿cuál podría ser la experiencia del soldado español que combatió en Marruecos sobre todo también ¿qué visión podía tener de esta guerra que bueno por lo que hemos leído hace años de Nual la guerra en Marruecos fue tan cruel y en la que no se dio cuartel por ninguno de los dos bandos ya he comentado cerrando un poco el destino de los soldados que habían quedado en Montarruit etc pero bueno el trato que dispensaban los soldados españoles a los rifeños no era tampoco muy diferente ¿qué nos puedes contar sobre cuál podría ser un poco la experiencia del soldado español en Marruecos bueno la experiencia en realidad la ponemos casi como titular fue traumática el soldado de a pie no me estoy refiriendo por supuesto a oficialidad en Marruecos sirvieron junteros y sirvieron africanistas los africanistas solían ser aguerreridos combatientes que además tenían el modelo heroico del combatiente hay alguna escena en unos cuantos relatos se habla de Millán Astray subido en un caballo blanco para que se diferenciara y le pudieran disparar a los enemigos son muestras de enorme valentía otra cosa puede que no pero valentía eran muy potentes las memorias de Mola en Darakova incluso Mola dice que le obligaban a andar en mitad de los disparos enemigos para demostrar sin agacharse para demostrar que no tenía miedo ante sus subordinados y él entendía que eso era un suicidio pero era algo muy extendido entre los africanistas entonces digamos que hay que distinguir muy bien entre oficiales y tropa en el caso del común del soldado que es la pregunta que me has hecho Javier y que es muy bonita en el libro tocamos justo ese tipo de estudios que son de nueva historia militar y vemos cómo se sentía el soldado de a pie entonces contestando a la pregunta traumatizado habitualmente muy traumatizado ¿por qué? pues por todo lo que han dicho hasta ahora pues Mercedes y Fernando ¿quién iba a la guerra de Marruecos? al menos hasta 1921 desde 1909 a 1921 los que tienen que ir pues son los pobres y así se entiende las clases populares españolas hablan del tributo de sangre o el impuesto de sangre otro impuesto más a la opresión que ellos entienden que ya se ejerce sobre esos colectivos más debilitados los sectores obreristas por cierto van a sacar de ahí filón muchas veces y va a haber mucha cartelería cuando comience a nacer digamos el movimiento comunista serán los comunistas los que exploten anarquistas y simplemente sectores obreros muchas veces simpatizan con la causa rifeña no tanto probablemente porque la conozcan sino como oposición a las guerras de Marruecos que entienden que son su problema entonces ¿dónde comienza esto? pues comienza con la injusticia el soldado de a pie entiende que es injusto que sea él que tiene que ir a combatir a Marruecos cuando él es el que menos tiene que ganar y este es uno de los argumentos que muchas veces se manejan en estos sectores obreros o sectores campesinos incluso donde tenía mayor predicamento pues el anarquismo como ideología entonces dicen somos los que menos tenemos que ganar en Marruecos porque en realidad nosotros no hemos salido a nuestro pueblo y no vamos a salir de él y sin embargo nos envían a derramar nuestra sangre al Marruecos ¿para qué? y muchas veces ponen incluso nombre ¿no? para que el conde Romanones sea todavía más rico el conde Romanones que estaba vinculado a la explotación de las minas del Rift famosas en las cabilas de Benibu y Fru y bueno el conde Romanones y luego había también intereses de algunas familias de origen británico asentadas en el sur de España vinculadas también al Jerez esa gente esas élites no dejan de ser élites bueno la semana trágica volvemos a incidir en ella es muy interesante las madres de los soldados completando un poco completando el relato las madres de los soldados se llegaban a tirar a las vías del tren claro ¿cómo sería el panorama? ¿qué sentirían las madres cuando se tiraban a las vías del tren para detener los trenes a los que iban sus hijos? pues sentían que no les iban a volver a ver el ejército español era un ejército con muchos problemas estructurales como bien ha dicho Fernando y estos soldados no estaban nada motivados y menos imaginémonos claro es ir a combatir hoy en día sabemos todos lo que es Marruecos porque entramos en Google ponemos fotos y vemos Marruecos aunque sea un poco estereotipado pero lo vemos incluso en Google Maps podemos ver fotos de Marruecos real pero en este periodo lo que se sabía de Marruecos casi era un mito se sabía que Marruecos era una tierra hostil donde morían españoles y había multitud de cancioncillas y poemas populares que hablaban de las salvajadas que les iban a esperar en Marruecos en este sentido pues os quiero seguro que todos conocéis y está recogido en el libro lo puse porque me pareció una cosa muy bonita desde pequeño yo la he oído y me consta que Fernando también la conoce porque alguna vez lo hemos hablado la canción de en el barranco del lobo hay una fuente que emana sangre de españoles que murieron por la patria y la cancioncilla sigue Melilla ya no es Melilla Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos claro cantándote esto desde pequeño jugando las niñas a la comba con esto pues si tú eres un soldado chico vamos eres un crío creces te toca la quinta y en suerte vas a ir a un a cualquier unidad que va a acabar en Marruecos pues te vas a Marruecos pensando en el barranco del lobo y en la sangre derramada con lo cual no es muy motivador Daniel si me perdonas la copla o la canción de corro es una canción de corro del barranco del lobo termina pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos ya no vuelven más y claro eso se contempla eso viene a es para que entendamos claro una madre ¿no? lo que es una madre pues yo me imagino que no te motiva mucho ir a matar marroquíes o rifeños en este caso rebeldes rifeños porque desde nuestro punto de vista eran rebeldes rifeños pues cuando tenías esto en la cabeza y entonces a colación de eso os voy a leer un pequeño extracto que está recogido en el capítulo que dice es textual es frecuente ver llorar a las madres de los soldados cuando a estos se les corresponde ingresar en el ejército solo ingresando en el ejército ya lloraban porque el ejército español tenía uno de los índices de mortalidad más altos de Europa es decir no estábamos nada bien desde el punto de vista de la infraestructura militar o de la sanidad militar ¿no? no éramos estamos hablando perdona Daniel en tiempos de paz quiero decir en tiempos de paz estoy hablando claro imaginémonos pues en tiempos de guerra y ir a Marruecos con lo que era Marruecos que luego haré una pequeña pincelada de lo que fue Marruecos ahora simplemente es para para imaginarnos cómo era la moral del soldado español que le toca ir a servir a la patria en Marruecos y entonces imaginémonos a estas madres tú despidiéndote de tu madre que vas a servir a la patria y no vas con ese nacionalismo que hablaba antes Mercedes España no tenía ese nacionalismo de pensar voy a morir por la patria o voy a formar parte de ese colectivo que son los héroes de la patria formar parte de la bandera que existe en otros sitios en España no en España te despides de tu madre no con un beso sino con un lloro entonces aquí se decía ese tipo de cosas decían antes de incorporarse a banderas les prenden escapularios fetiches amuletos los visten con ropillas de lujo que guardan en el fondo del arcón les entregan todos los ahorros porque creen que quizás no les vuelvan a dar nunca más claro imaginémonos una madre que hace esto pues tú no te vas a la guerra muy motivado y luego han escuchado historias que la instrucción es muy precaria que es muy dura que les van a maltratar estos relatos lo hablan los diarios de los soldados te cuentan cómo es su experiencia entonces ya sin tocar Marruecos la experiencia ya es traumática el viaje imaginémonos imaginémonos un soldado del norte de España que le ha tocado ir a servir de Cantabria que verde montañoso pues de Cantabria a Marruecos el viaje ya es un horror y muchas veces hablan de ello es muy largo las infraestructuras viarias muy rudimentarias la forma de transporte pues no es la mejor ni la más óptima se tiran viajando no sé cuánto tiempo encerrados en vagones atestados de otros soldados entre ellos desmotivándose para combatir y cuando llegan por fin a Marruecos ¿qué se encuentran? se encuentran que han disparado hay un par de relatos que hablan que se dispara entre 5 y 10 tiros antes de ir a servir o sea que son que tendrán fusiles Mauser pero no han disparado con ellos entonces pues tampoco es el mejor el mejor elemento para ir motivado a combatir y se encuentran con un sistema de operaciones en el cual debido a que es una guerra muy poco vista por los políticos como un problema a esta guerra se la llama directamente a estas operaciones de conquista del protectorado se le denomina el problema marroquí lo cual ya es muy significativo entonces los políticos no quieren que mueran españoles se quiere un imperio pero no se quiere pagar el precio del imperio que es la muerte de soldados españoles porque es muy popular entonces lo que se va a hacer es fuerzas regulares por ejemplo es decir tropas indígenas que van a ser las que lleven a cabo la mayor parte de las operaciones esto aunque podamos pensar que es positivo porque no hay sangre española derramándose en los suelos africanos es muy negativo porque los soldados españoles que están allí al final ¿qué son? pues son los que van detrás de las fuerzas regulares o de la policía indígena es decir vienen a suplementar a fuerzas que sí que realmente son de choque entonces el soldado español no combate no está motivado no tiene un ardor nacionalista está pensando en su madre o en su novia probablemente está pensando en volver a su pueblo hay algunos relatos muy bonitos que dicen pero yo para qué voy a matar a estos marroquís si estos son como los que viven en mi pueblo de Burgos y lo dicen ellos porque no se sienten nada a gusto con el conflicto y lo que les toca muchas veces es una vez que las fuerzas indígenas mercenarias al servicio español o posteriormente a partir de 1920 el tercio de extranjeros toman posiciones avanzan los soldados españoles se usan habitualmente a ver siempre hay excepciones para ocupar los blocaos las posiciones que ha dicho antes Fernando la mancha de aceite que copian al IEUT y el mariscal francés entonces le sitúas vamos a poner de ejemplo si tú has a un sargento y 20 soldados en un blocado en lo alto de una montaña perdido a aguantar la posición habitualmente orográficamente mal situados no están en posiciones especialmente bien situadas habitualmente sin agua disponible a veces está a 4 kilómetros incluso el agua hay que salir a buscar el agua muy fácilmente rodeados por francotiradores enemigos lo que los soldados de este periodo llaman los pacos entonces imaginémonos una barraca de madera reforzada con tablones metálicos y alambre de espino en el mejor de los casos y sacos terreros a veces muchas veces podridos porque luego estaba la corrupción que es otro problema endémico en el ejército español en Marruecos nos encontramos defendiendo 20 y pico soldados defendiendo una posición en altura sin agua sin suministros con fácil acceso a suministros aislados del mundo lo dice Arturo Barea un poco novelado pero dice estamos aislados del mundo entonces sometidos al sitio muy habitualmente de francotiradores enemigos dejan de poder salir a buscar agua no pueden salir a orinar fuera de la posición no pueden defecar fuera de la posición si algún animal es herido o cae muerto no pueden ir a retirarle no pueden enterrar a sus muertos a sus caídos porque habitualmente la tierra es muy dura porque están en posiciones elevadas muchas veces rocosas no pueden enterrar a sus muertos tienen que convivir con ellos entonces imaginémonos lo que es estar una o dos semanas aguantando defecando en pequeñas latas de gasolina y orinando allí con el olor a sudor de 20 hombres alrededor tuyo con todos los excrementos con la comida pudriéndose sin agua a 40 grados en el sol del verano que esto es lo que viven por ejemplo no en anual porque anual realmente ya es la posición no es la retirada pero en los momentos previos nos encontramos con este tipo de vivencias que son bastante habituales es decir lo que se vivió en un blocado pues debió ser terrorífico hay algunos testimonios que recordar que es el capitán Vallo el que habla que lo que se encuentra no son hombres son espectros porque realmente lo que se encuentran cuando liberan estas posiciones pues son hombres si no locos a veces al borde de la locura eso era heroico esas resistencias son heroicas pero realmente desmotivan porque se conoce este tipo de sitios se conoce esta vivencia y a su lado español está muy traumatizado por este tipo de elementos como luego está la calidad de las aguas que antes decía Mercedes le tocó o tú has dicho Javier le tocó bailar con la más fea pero hasta el extremo porque no solo era complicada la orografía de los 23.000 kilómetros cuadrados que constituían el protectorado o la zona norte española solo el 10% eran llanos el 90% del territorio a proteger entre comillas era montañoso la calidad de las aguas a excepción de los grandes cursos hidrográficos era bastante mala generaba palúdicas muchas veces se refieren las memorias no bebáis agua porque si bebéis agua os entra la palúdica y es peor que no beberla entonces ¿qué bebían? muchas veces se habla pues de mezclar agua con alcohol de beber alcohol ¿para qué beben alcohol? bueno pues pues para olvidar muchas veces y nos encontramos con testimonios que hablan del alcohol como elemento para intentar olvidar lo que se vive en los blocaos o la posibilidad de ser asesinado como se asesinó a cerca de 3.000 soldados en Monte Arruid por el enemigo rifeño era una táctica muy típica y ya con esto acabo para que veamos un poco el estrés del combatiente español de a pie era una táctica muy típica del rifeño bueno el rifeño evidentemente no presenta una guerra regular presenta una guerra de carácter guerrillera o irregular francotiradores aislados los pacos o son columnas muy móviles las jarcas por definición son grupos de combatientes irregulares que se hacen y se deshacen muy rápido es muy difícil diferenciar al amigo del enemigo lo cual genera todavía más estrés al soldado español y luego los soldados españoles en posiciones sobre todo los que están de guardia suelen ser atacados de noche el ataque nocturno era otro de los clásicos del rifeño cuando hablo de rifeño me refiero al rifeño al nativo de Gomara al de Yebala es una forma de hablar de todos los nativos rebeldes al caso española entonces claro el soldado español ni siquiera puede dormir a gusto porque le pueden atacar y hay alguna hay alguna cosa que dice algún soldado muy bonito que dice es inenarrable la ansiedad de las noches las horas se hacen interminables pasadas en la alta posición durante las cuales cada latido en el campo es una amenaza cada rumor del follaje que agita el viento fingía ser un crujido de pisadas traicioneras la ansiedad la espantosa ansiedad de lo desconocido del peligro latente que no acaba de estallar era lo que más oprimía el espíritu esto es muy significativo esto lo relata un soldado canario pero es un soldado a pie pero lo recogen oficiales el teniente coronel pareja escribe un artículo muy interesante sobre la guerra irregular y dice que el soldado español está psicológicamente alterado porque nota que no descansa bien tiene mucho miedo desmoralizado piensa en su familia no quiere combatir no se siente no se siente que lucha por la patria a excepción de pequeños destellos patrióticos como es justo después de Anual o justo después del Barranco del Lobo no hay un sentimiento patriótico tampoco entonces y a esto se le suman pues los problemas de infraestructuras de los que hablaba ya Fernando que en Marrocos son todavía incluso mayores ¿no? conviven con todo tipo de bichos hablan de ratas de piojos de chinches de mosquitos de moscas no les dejan dormir hay algunos soldados que relatan que cuando se echan a dormir las ratas se les suben a las cuencas de los ojos y se apoyan ahí a dormir otros soldados hablan que entran en la taberna y se encuentran con nubes enteras de moscas por todos los sitios es decir las incomodidades para el soldado español son pues de todo tipo y color si unimos por ejemplo que los bichos suelen conllevar o suelen ser significativos detrás de enfermedades pues ahí el cuadro ya que dibujamos es completo ¿no? solo diré y ya con esto cierro para no extenderme mucho solo diré que en el ciclo de operaciones del 9 al 27 yo he encontrado al menos cuatro brotes de peste de peste negra esa peste que nos suena a todos a la edad media ¿no? pues cuatro brotes de peste se dieron en el protectorado español o en la zona española del protectorado en este periodo de las campañas de Marruecos no os quiero hablar pues de paludismo de las venerias las venerias sigilíticas que fueron bueno pues fueron terribles y un sinfín de de pequeñas o grandes cosas que generaron enormes traumas en el soldado español no solo iba con ellos ya y no iba con miedo y desmoralizado es que lo que se encuentra en Marruecos es para haberlo vivido sin tener en cuenta las torturas y las salvajadas que cometerían los rifeños con los españoles y que por supuesto en una espiral de violencia los españoles devolverían pues con el uso de gases tóxicos o imitando los comportamientos violentos de los rifeños pues lo imitarían las forzas de choque españolas ¿no? no tenemos que olvidar que es pues un proceso muy traumático de brutalización o una espiral de violencia en la cual pues pues digamos que no hay ni buenos ni malos sino que lo que hay son hombres que intentan sobrevivir y en este sentido el soldado español de a pie pues hará lo que pueda y como pueda y lo sobrellevará pues de la manera que puede ¿no? no deja de ser un hombre ni un héroe ni un villano un hombre pues intentando sobrevivir y es una faceta fascinante extraordinaria y que explica a la perfección algunas de las causas del propio desastre anual esta desmotivación del soldado la falta de compromiso con la guerra y algunas de las cosas que comentaba también Fernando antes esta dependencia respecto a las tropas indígenas que van a tener un comportamiento determinado también en anual todo esto yo creo que va a explicar en buena medida lo que va a ser el desastre me gustaría preguntarte Daniel por tu experiencia como editor en este caso cambiar el paso pero antes simplemente un par de pinceladas para entender también un poco la dimensión del desastre anual nos comentaba Fernando antes que en el barranco del lobo estaríamos hablando de unos 200 muertos aproximadamente si no recuerdo mal cuáles son las cifras de anual para poder entenderlo bien en su dimensión por un lado de muertos españoles de españoles que se dejan la vida en esa retirada terrorífica pero también de los liceños que tienen enfrente porque sorprende ver esta diferencia de fuerzas tan significativa entre un mando y otro un par de pinceladas Daniel rápidamente muy rápido pues el ciclo completo no la retirada sino el ciclo completo de anual lo que nosotros llamamos el desastre completo que vendría si queréis desde Monte Abarrán desde que es el primer acto y Geriben que ya es cuando ya comienza eso ya es la primera ficha de dominó que cae y van a empezar a caer y luego ya no solo la retirada sino las posiciones cercadas la más destacada es Monterruid o Bonador o Celuán digamos que en todo el ciclo de caída no se sabe muy bien porque las responsabilidades como antes ha dicho Mercedes pues se taparon para 1923 tenemos el golpe de Primo de Rivera y ese golpe está muy conectado con no sacar a la luz realmente lo que pasa y cuántos muertos hay pero las estimaciones más reales rondan los 10.000 hombres muertos aproximadamente los más reales creo recordar que son 7.000 y pico los que se conceden los que reconoce el ejército y luego hay 2.000 peticiones más 2.000 y pico peticiones más bastante fundadas que bueno no se reconocen pero que sí que tienen visos de ser reales es decir las cifras más más posibles rondan los 10.000 hombres hay algunos que llevan hasta 14.000 y hay otros que se quedan en 7.000 pero vamos probablemente los 10.000 soldados muertos en una España que no tiene los millones de personas que tenemos hoy en día 10.000 soldados muertos es una cifra muy considerable anual puede representar una de las grandes derrotas coloniales de la historia junto por ejemplo con el lado italiano o el lado italiano o las derrotas británicas contra los Tulu es una de las grandes derrotas pero sorprende sorprende que frente a Isanguana por ejemplo en que los británicos estaban en franca inferioridad numérica aquí es el caso contrario porque ¿de cuántos rifeños podemos estar hablando que pudieron protagonizar esta persecución? Javier hoy me quieres poner en aprietos otra vez es no sabemos hay un montón de hay un montón de datos al respecto ¿no? en cuanto a bibliografía secundaria hay muchos autores que dan distintas especialistas que tenemos aquí dan distintas cifras es decir no es muy fácil determinar si hacemos caso desde mi punto de vista si hacemos caso al informe de Picasso que para mi gusto es muy serio el general Picasso creo que es si alguien quiere leer realmente lo que pasa para mi gusto hay que leer a Picasso porque si lees testimonios de protagonistas muchas veces pues la subjetividad ¿no? todo es cuestión de perspectiva se dejan llevar ¿no? entonces bueno yo me suelo guiar por lo que dice Picasso y luego matizamos y luego las las memorias de Berenguer la que habla de sus operaciones en sus operaciones posteriores también matiza un poco los datos Berenguer viene a decir que las jarcas por su propia naturaleza casi es imposible pensar en algo más de dos mil soldados yo me inclino o es una opinión también ¿no? otro me puede decir son trescientos bueno pues si me lo justifican pues me lo podríamos discutirlo pero yo creo que atendiendo a a Berenguer que es un militar muy serio y si queréis a Picasso y la propia conformación y la naturaleza de las jarcas es muy difícil también informes franceses es muy difícil pensar en un jarca de más de dos mil soldados entonces dos mil soldados responsables de la muerte de diez mil soldados españoles bueno realmente son dos mil soldados en el mejor de los casos quizás son mil son lo que tienen los Tensamán y los Benio Reaguel de Adelkrin lo que está enfrente de anual digamos eso es lo que está enfrente de anual es decir frente a frente Fernández Silvestre y Adelkrin eso es lo que tienen ¿qué tiene Fernández Silvestre en anual? aproximadamente unos cinco mil soldados se le puede calcular más o menos ¿no? la potencia de fuego española comparada con la rifeña es pues enfrentar no sé no sé qué deciros es bueno lo español era el apocalipsis de fuego comparado con lo que te podía presentar un rifeño entonces la pregunta que me que justo haces aunque es un montón de causas hay una hay una concatenación de malas bueno pues de malas decisiones y casi hasta de casualidades pero realmente ¿qué hubiera pasado? jugamos otra vez ¿no? a la historia ficción ¿qué hubiera pasado si Fernández Silvestre se hubiera quedado con sus cinco mil soldados en anual con esa potencia de fuego abrumadora? pues estoy seguro que Adelkrin no se hubiera atrevido a atacar porque ¿a dónde vas con lo que tenías? que tampoco sabemos muy bien lo que tenía entonces la matanza de la retirada es un poco porque Fernández Silvestre por sorpresa se retira bueno ya digo que hay que leer el libro para entender más esto en detalle pero viene a ser una retirada por sorpresa para que nadie se entere y nadie se entera no se enteran ni sus propios oficiales entonces la cadena de mando se rompe comienza la anarquía cada cual se va retirando y más o menos se ordena al principio es decir sí que había unidades que más o menos iban defendiéndose incluso se montan una especie de guerrillas alrededor hay unidades de defensa pero en el momento en que los rifeños ven que los españoles se retiran pues los ojos se les deben poner con cara de los ojos de dólar en el expediente Picasso mira que Picasso nunca pone nada Picasso es muy difícil encontrar una frase subjetiva y sin embargo hay un momento en que dice algo así como el espíritu de codicia el afán de codicia de los rifeños en ese momento estalla y es verdad para un nativo un nativo rebelde de la zona rebelde de la causa española poder conseguir 5 o 6 fusiles Mauser pues es arreglarse la vida como nosotros que nos toque un millón de euros y claro no son 5 o 6 fusiles Mauser es ahí hay cañones hay monturas hay munición de todo tipo hay fusiles de todo tipo o sea eso es le ha tocado el euro millones multiplicado por 100 entonces los rifeños según se van retirando los españoles los rifeños se les lanzan encima aquí también hay divergencia de opiniones y de testimonios algunos dicen que que se lanzan en 3 columnas otros dicen que en 5 algunos dicen que eso de que formen columnas pues que se asemeja a la disciplina de las fuerzas regulares y que se temía que hubiera mucho desertor bueno aquí ya hay mucha hay mucho matiz el caso es que cuando se retiran los españoles por sorpresa y de manera un poco atropellada los rifeños se les echan encima los españoles cuando ven a los rifeños que se les echan encima comienzan al salvase quien pueda y entonces ahí es cuando ya cambia la cosa porque esta retirada atropellada lo que genera es que muchos de los de los marroquís que estaban al servicio de España al ver esta desbandada y al ver a los a sus hermanos rifeños echándose encima dicen puedo seguir fiel a España que están retirada y matarme con mis hermanos marroquís o cambiarme de bando y entonces pues yo creo que es también la lógica un poco humana se cambian de bando y comienzan a apuntar a los propios soldados españoles a los que se supone que están defendiendo porque recordemos que estas son las fuerzas de choque entonces que eran las que defendían a los españoles en retirada se les vuelven en contra y comienzan a fusilar a españoles tampoco es una persecución salvaje porque se entretienen a recoger el botín lo que buscan es botín pero de la esta desbandada general lo que genera es que todas las cávilas que estaban en retaguardia y que no habían sido desarmadas se subleven también porque al enemigo que huye en este caso no hay puente de plata hay matanza y entonces anual no se corresponde solo con el ataque de Ad del Crin y los Tensamán y los Beni Uriagel o los Beni Tuzin se corresponde más bien con una insurrección generalizada que prende la mecha que ha prendido por el ataque de Ad del Crin y sus pequeñas victorias en Monte Abarram o en Igeriben entonces es una pequeña insurrección que le cuesta a España todo el territorio dominado desde 1909 hasta 1921 y de mil almas que se dice rápido de mil almas que sufrirán lo indecible no quiero entrar en ese detalle porque no cenamos prefiero que entremos en otro tipo de detalles que es la elaboración de hace 100 años anual en la guerra de Marrocos del que tú has sido editor hemos tenido el placer de disfrutar de esa experiencia conjunta contigo nosotros hemos tenido el placer de publicar este libro que tú has editado has coordinado estas 14 firmas que comentábamos antes incluido un epílogo de Lorenzo Silva y bueno quiero que aunque sea brevemente me cuentes un poco cómo ha sido para ti esta experiencia de editor de coordinador de 14 autorazos como los que participa en este libro de recopilador de las 170 imágenes que incluye el libro hemos hablado antes que al menos una cincuentena probablemente inéditas entiendo que también has participado en el proceso de documentación de los 23 25 mapas que incluye el libro bueno cuéntanos para ti cómo ha sido esta experiencia que ya adelanto que para nosotros como Desperta Ferro Ediciones ha sido un auténtico lujo trabajar contigo bueno pues voy a intentar gracias Javier voy a intentar ser breve porque si no me lo dices me enrollo ese es mi problema lo primero agradeceros que habéis confiado en mí realmente me he sentido muy a gusto trabajando con vosotros con Alberto con Mónica y ahora contigo estoy realmente muy contento porque me habéis dado mucha libertad y yo creo que lo que ha salido este libro pues realmente es para mi gusto es una joya es un libro casi podría calificarle como artesanal porque cada detalle cada pequeño matiz ha estado trabajado y sí que quiero agradecer aprovecho aquí tengo a Mercedes y a Fernando aprovecho para extenderlo a todos los autores que han participado pues que hayan trabajado tanto y tan bien en este libro me gustaría destacar y voy a ser breve o lo voy a intentar algunas cuestiones que me han bueno pues que me han sido especialmente satisfactorias una de ellas las imágenes como bien has dicho ¿no? más de 170 imágenes un libro un ensayo de historia que explica el proceso un proceso muy complejo como hemos visto que es anual y todas las campañas de Marruecos desde múltiples caras que tenga 170 imágenes pues quizás no es muy normal entonces ese aparato gráfico que ayuda a ver algunas de las cuestiones que se van narrando pues yo creo que es un punto muy favorable del libro el segundo punto favorable y antes lo hemos comentado por el que me siento realmente orgulloso he de reconocerlo a veces cuando haces la carrera pues te cuentan lo que es el historiador ¿no? y os he de reconocer que bueno pues sí está muy bien ese historiador pero a veces no lo ves no ves lo que es el historiador ¿no? sin embargo con este libro lo he sentido a veces lo sientes cuando vas a un archivo sobre todo cuando vas a archivos que no están bien catalogados y te encuentras o algún documento inédito por ejemplo un testimonio de cómo murió Fernández Silvestre ¿no? que yo me encontré en su momento pues es como encontrar como cuando de niño te comías un huevo kinder y te salía el juguete que querías pues igual ahí te sientes historiador y en este libro he de reconocer que me he sentido historiador porque hemos logrado salvar como bien has dicho imágenes inéditas hemos recurrido a imágenes familiares que estaban pues en los álbumes de cada uno que nunca han visto la luz en muchos casos preciosas las hemos salvado y las hemos publicado bueno las habéis publicado ¿no? y eso va a quedar ya para siempre es decir es un material histórico que no vamos a perder y encima para acabar de poner la guinda a esta joya pues que nunca se había visto yo tengo una doble guinda una es que contamos con las fotos del padre de Fernando que Fernando es mi aprovecho para decirlo en público es mi maestro intelectual Fernando es quien me corrige todo y de quien aprendo y a quien bueno pues a quien admiro es mi padre intelectual y tenemos fotos del padre de Fernando Puel que es algo precioso y luego mi segunda guinda es que hemos hecho pequeñas pequeñas aportaciones de lo que podemos llamar así como una especie de micro historia hemos cogido algunas fotos de protagonistas de soldado de soldados de a pie de soldados por ejemplo pues un soldado que estaba en la banda de música hemos investigado hemos rastreado a la familia y no solo hemos publicado su foto que ya nos va a perder ya va a quedar para siempre sino que hemos publicado su vida de dónde era cómo fue a cuándo fue a la guerra qué sintió incluso en algunos casos hemos encontrado cartas que escribieron estos soldados a sus familias algunos de ellos se les llevó el torrente el torrente de fuego de anual se les llevó y hemos publicado sus últimas cartas dentro de su fotografía entonces vemos al soldado y vemos su vida estas pequeñas micro historias que a veces se nos pierden y yo me gustaría aquí incidir porque un libro de historia cuando yo digo 10.000 soldados es como cuando en clase dices 10 millones de muertos o 8 millones de muertos la primera guerra mundial pues los los chicos se quedan como diciendo pues estupendo 8 millones de muertos ya pero no son 8 millones de muertos son 8 millones de personas cada uno de ellos con su padre su madre su novia sus sueños su vida entonces al reflejar en esta obra unas cuantas pequeñas vidas de desconocidos lo que estamos haciendo es recuperar la memoria de ese soldado realmente entonces cuando leemos los 10.000 muertos leemos que no son 10.000 muertos que son vamos a poner pues 10.000 10.000 vamos a ver uno aleatorio 10.000 Rafael Ramírez Rivas que entonces fue capitán médico y que se dedicó le tocó embalsamar el cadáver del micián cuando los españoles lograron matarle entonces te cuenta su vida te cuenta en qué trabajó después cuál fue su experiencia y yo creo que eso es otra de las guindas que me llevo de este libro y me la llevo encantado estas pequeñas micro historias de vida y luego por supuesto no podía no quiero destacar pues el trabajo con 14 14 especialistas pues del relieve de pues de Fernando Puel que probablemente es el historiador historia militar contemporánea pues el mejor historiador que yo creo que hay ahora mismo que no le se siente ofendido o Mercedes Cabrera que es un referente en politología o en historia política entonces yo he oído hablar cuando estaba en la carrera voy a hablar de ellos les leía y ahora pues tengo el placer o Juan Carlos Pereira que en su día me dio clase en un máster o sea que realmente poder trabajar con algunos de estos autores es un verdadero lujo este libro es probablemente una de las mejores síntesis de las campañas de Marrocos que existe por no decir que lo es aunque no soy muy sugerente por mencionar por mencionar alguno más Daniel Julio Alvide de la Cuesta que le ha citado Mercedes un par de veces antes autor de un magnífico libro sobre el informe Picasso precisamente José Carlos Aránguez María Rosa de Madariaga grandísima especialista preguntan pero una de las preguntas que tenemos por YouTube es si existe algún libro desde el punto de vista rifeño de esas campañas lo desconozco pero si alguien puede dar el punto de vista rifeño sin duda esta es María Rosa Francisco Escribano Bernal cuando hablamos antes que también han participado historiadores militares el propio Fernando es coronel retirado Francisco Escribano también militar Juan Miguel Sánchez Vigil por ejemplo que hace este capítulo sobre el fotoperiodismo en Marrocos es decir son múltiples puntos de vista que ofrecen una visión muy rica de este libro la verdad yo para acabar lo tengo apuntado para que no se me olvide no voy a citar a los autores que todos ellos son magníficos pero sí que voy a disciplinar las disciplinas que se tratan el libro es multifaz es muy poliédrico para explicar un fenómeno muy complejo hay que explicarlo desde múltiples puntos de vista entonces tenemos pues politología o historia política relaciones internacionales tenemos un capítulo para explicar cómo se llega ahí la historia militar más tradicional digamos la que cuenta más bien cómo es la operación la táctica tenemos historia militar nueva nueva historia militar que habla del soldado del común del soldado tenemos un capítulo en cuestiones de memoria que quedó en la memoria colectiva que eso es algo también una perspectiva muy nueva muy novedosa tenemos algo de periodismo incluso de arte porque el capítulo de fotografía no deja de ser una cuestión artística y periodística y tenemos ensayo tenemos a Lorenzo Silva que hace un epílogo que es un ensayo de una enorme calidad y que le da una otra vez repito la metáfora le da una guinda a este libro pues es muy deliciosa entonces yo le estoy volviendo a leer otra vez le he leído múltiples veces durante la edición he leído cada capítulo suelto y ahora le estoy volviendo a leer cuando cuando me dejan en casa estoy volviendo a leerlo y estoy disfrutando muchísimo con el libro que además tiene un aparato de fuentes y de bibliografía potentísimo si alguien quiere hacer una tesis doctoral o quiere hacer una investigación sobre esto en el capítulo de fuentes se ve claramente que es un libro que no solo es un libro digamos que recopila cuestiones que ya se han dicho no, no, no es un libro que da aportes aporta nuevas perspectivas y aporta investigaciones novedosas al estado de la cuestión de las campañas de Marruecos sin ninguna sin ningún género de dudas aunque nos hemos excedido ya un poquito del tiempo que tenemos previsto para esto no quiero terminar sin al menos lanzar algunas de las preguntas que son muchas que nos están trasladando los oyentes tanto por YouTube como por Zoom empiezo y ante todo pido disculpas a todos porque no nos va a dar tiempo a poder trasladar todas voy a hacer una selección y pido disculpas a todos los demás en YouTube Daniel Galán Pérez nos pregunta ¿por qué no se abre expediente a los generales de Melilla que no acudieron a socorrer el Monterruid con la Legión? ¿por qué no enviaron reconocimientos para averiguar cuántos refeños había enfrente? que la verdad que eran bastante pocos nos lanzo la pregunta igual Fernando es no, yo ni idea no sé si Dani sabe algo de eso que por qué no se les expedienta hay muchos ¿por qué no se les expedienta? sí, sí esa es la pregunta ¿por qué no se les expedienta? no sé en realidad es que no se plantean en ese momento Berenguer que es el que es el alto comisario no voy a contestar directamente a la pregunta porque no lo sé porque realmente yo creo que directamente no se plantea es que Berenguer no se plantea avanzar se plantea en ese momento aguantar y defender Melilla que es lo que se tiene se tiene pánico a que Melilla pueda caer y es que Melilla no había nada o sea antes creo que lo ha dicho Fernando llegan a Nador y se creen que en cualquier momento van a en Melilla se vive pánico entonces no hay es bastante estático es más no se avanza no se avanza inicialmente lo único que se hace es defender Melilla porque tampoco había gente entonces bueno hay hay una broma del periodo que yo lo he leído alguna vez que es que se dice que la banda de música se arma en Melilla porque no había no había nadie o sea que realmente no creo que estuvieran que estuvieran en la idea de avanzar a ningún lado porque el batacazo fue enorme tenemos que pensar se calcula otra vez con cifras las cifras las cojo con pinzas se calcula que más o menos tendría que haber aproximadamente unos 20.000 soldados en la comandancia general de Melilla mueren 10.000 bueno mueren en este momento no han muerto todavía porque realmente quedan bolsas en Monterrey y Tenceló en Nador pero digamos que están muertos o inutilizados 10.000 soldados nos preguntan también al hilo de esa pregunta si se sabe la cifra aproximada del número de miles de soldados enviados de reemplazo a combatir la guerra del RIF entre 1921 y 1926 no esto no se conoce esta cifra no es que todo lo de las cifras es muy complicado o sea el contar en una época donde no se contaba es realmente complicado sería un trabajo de archivo tremendo ir expedición por expedición pero no hay no hay estadísticas globales habría habría que iniciar un trabajo y realmente yo no sé hasta qué punto vale la pena el el contar si fueron 80.000 o 100.000 por ejemplo para saber cuántos hombres fueron a Cuba hay un un grupo que lleva trabajando 20 años en en Valencia y lo van haciendo regimiento por regimiento y cada cuando terminan con un regimiento publican lo de lo de ese regimiento y da para un artículo son artículos en la red pero todavía no han conseguido hacer el global todos hablamos de unos 200.000 hombres pero de ahí no sabemos si son 187.923 o 203.418 eso no se lo sabe nadie alrededor de 200.000 estos de Valencia lo están haciendo uno por uno por ejemplo por ejemplo la cifra de que ahora no tengo el dato aquí delante la cifra del barranco del lobo porque fue posible porque se recuperaron los cadáveres es decir en septiembre se llega al barranco del lobo se recuperan los cadáveres y se los entierra y entonces para dar las pensiones a las familias el ministerio de la guerra publica una orden diciendo que en el barranco del lobo han muerto estos señores con nombre y apellidos y les concede una pensión ridícula a las familias pero les concede una pequeña pensión y de eso si se sabe los muertos en anual porque es imposible saberlo porque los cadáveres nunca se recuperaron es decir en el barranco del lobo volvemos a insistir estaban en frente de Melilla a kilómetro y medio de Melilla a la vista durante todo el verano y en septiembre cuando se va allí hombre puede haber variaciones pero había allí unos esqueletos y unos restos que se llevan a Melilla y se entierran en Melilla se crea un una parte del cementerio de Melilla donde están enterrados todos juntitos pero con en tumbas individuales otra cosa es que pasara como lo del lo del avión aquel que se estrelló en Turquía que los huesos de uno estén en la tumba del de al lado eso evidentemente pudo ocurrir pero si se pudo identificar los muertos en el barranco del lobo nunca se han identificado los cadáveres ni se dieron pensiones precisamente porque no son muertos sino son desaparecidos claro y luego perdóname ya que no se sabe realmente si no hay no hay un cadáver y luego por completar luego estaba la cuestión de la corruptela que antes solo la he mencionado que también afectaba al personal en realidad una cosa es lo que está en papel y otra cosa es la realidad entonces sí que se sabe pues que muchos oficiales por ejemplo no estaban donde deberían estar muchas unidades quizás estaban incompletas pero en el papel aparecía que sí o al revés o estaban completas y en el papel venía que no habitualmente es más lo primero es decir no se tiene muy claro siquiera esto estamos hablando de anual porque se investigó entonces sí que se sabe pues que realmente mucha gente no estaba donde debería estar y luego además muchos oficiales pues estaban allí pero no querían estar allí no todos los que estaban en Marrocos hay un adjetivo que utilizan les llaman los africanistas que son el modelo heroico del combatiente del infante les llaman los emboscaos les llaman así emboscaos que son los que los que intentan escaparse de las vanguardias y están escondidos pues por Melilla o en retaguardia en cualquier sitio escondidos entonces muchos de estos igual están allí pero de manera de manera ilegal o sea están allí pero no se no se sabía entonces es muy difícil calcular en este periodo todo claro terminamos una última pregunta abusando de vuestra paciencia y es por aquí por Zoom Antonio Bernardo Espinosa al cual si quiere le invito a que nos haga la pregunta en directo si no la traslado yo Antonio Bernardo si quieres conectar micrófono y cámara adelante es un descendiente nos ha cedido tenemos fotografías inéditas bueno pues entonces con más motivo muchas gracias Daniel no me he puesto la cama pero oye he disfrutado muchísimo y el libro que aquí lo tengo estoy disfrutando de él porque es una auténtica maravilla además te permite leerlo saltando de capítulo lo que está interesado a mí me quedaba algo el título me parece fantástico a 100 años de anual y yo lo que me pregunto es hablo de memoria ¿qué nos queda de anual? ¿qué nos queda de anual? y es lo que lo que me preocupa vamos a llamar ¿qué queda en la memoria cultural de los españoles de anual? ¿cómo transmitimos anual? Daniel lo ha explicado perfectamente cuál es el sentimiento popular de lo que era África porque no hablábamos de Marruecos yo creo que entonces se hablaba de África al menos yo lo veo así iba a servir a África ¿cuál es la memoria? Daniel decía de una persona o qué memoria hay de una persona del norte o una del sur es distinta yo soy de Granada para nosotros los granadinos los almerienses los malagueños los caditanos el protectorado está aquí al lado todavía tenemos amigos que vivían en el protectorado el Marruecos o África o Argelia eran un espacio de vivencia la familia Penoars ¿no? los que estaban en el centro entonces quisiera preguntaros qué va a quedar de la memoria no colectiva que son tres generaciones y nosotros somos la última sino la memoria cultural que es la que que se ritualiza la que se transmite a través del espacio público la que se transmite a través de los sistemas educativos y donde han incidido tanto en este caso anual incide lo popular que es la memoria de la gente que va del soldado que va pero también del burgués hay de todo ¿no? la mirada política que tanto ha incidido sobre anual lo decía Mercedes al principio los africanistas que de alguna forma se adueñan del discurso sobre la guerra de África es decir Franco Millán Astray Sanjurjo Muñoz Grandes ayer cogía un libro de Ricardo de las Ciervas vale que era Ricardo de las Ciervas ¿no? y todo eran fotografías de Franco cuando hablamos de Melilla los primeros que llegan son la gente del batallón quiero recordar que era un batallón del regimiento de la corona que son de Almería llegan los de Extremadura no solamente llega la legión pero parece que la legión es la que salvó Melilla y por lo tanto si la legión salvó Melilla es Franco quien salvó Melilla y luego el espacio público como decía ¿qué hay en las calles que nos recuerde la importancia que tiene el espacio público como lugar de memoria? Pierre Nora hablaba de los lugares de memoria el bar de memoir ¿no? ¿qué queda realmente que haga que nosotros anual quede en la memoria cultural? no es la memoria colectiva que desaparece con nosotros ¿eh? que es la que nos contaban nuestros abuelos o la que hemos estudiado si la memoria cultural ritualizada y ya me extiendo demasiado ¿eh? muchas gracias ¿eh? cierro Mercedes yo creo que es la que tiene que contestar estaba estaba intentando pensar en una contestación y yo creo a ver yo creo que hubo una memoria hubo una memoria después de la guerra civil o incluso durante o por parte de quienes protagonizan la guerra civil y venían del ejército de África que es un poco la que la que nos acabas de contar que es la memoria heroica ¿no? del ejército y de los africanistas ¿no? y que bueno pues se acompasa con digamos el espacio público que ocupa la guerra civil y su memoria pero yo creo que ahora mismo y quizá de ahí la oportunidad de este libro y de los que me imagino porque habrá más los centenarios siempre dan lugar ¿no? a rememorar acontecimientos yo creo que la celebración de los 100 años puede ayudar a que haya un espacio público en el sentido que nos acaba de decir Bernardo incluido en el en el sistema educativo en relación con este acontecimiento que yo estaba intentando recordar y creo que hay porque solamente me ha dado tiempo a mirar muy rápidamente el libro ¿no? pero me estaba estaba pensando en novelas ¿no? yo creo que más allá de Sender y de Arturo Barea que son los dos nombres que se me ocurren así poca más literatura ha habido entonces yo creo que hay una desmemoria de anual creo que bastante considerable hablando de memoria que no sea como ha dicho Bernardo la individual de quienes recuerdan de sus abuelos y de las biografías concretas de las personas pero ahí en relación con anual y me temo que por desgracia con también con otros acontecimientos de nuestra historia contemporánea una desmemoria importante entonces yo creo que es el momento de no sé si de reivindicar pero de ocuparse de que acontecimientos como este que está muy bien lo que ha dicho Daniel antes de esto fue el Adua español bueno yo estoy convencida de que nuestra memoria de anual no es comparable a la que se tiene sobre la batalla de Adua entonces bueno pues peleemos por ello yo creo que la publicación de libros como este pues van a ayudar y antes quería mencionar y que en fin que Javier no me lo tenga en cuenta voy a hacer propaganda de otro libro que se acaba de publicar sobre todo porque es de un amigo muy querido que por desgracia ha muerto es un libro póstumo el libro de Jorge Reverte que se llama El vuelo de los buitres donde hay un cierto testimonio rifeño es decir del otro lado del conflicto y bueno estoy segura como he dicho antes de que van a aparecer más bueno pues es el momento de poner esto en la memoria cultural del país y yo creo que efectivamente este libro que es una maravilla desde todos los puntos de vista no lo digo como autora sino del libro como objeto si se me permite que yo creo que estas cosas hay que decirlas también bueno pues va a tener un protagonismo importante pero y por supuesto Fernando o Daniel saben sobre la posible memoria de anual muchísimo más que yo pero se me ocurre que es una desmemoria más que una memoria lo que tenemos ahora mismo vamos a ver en el libro precisamente Lorenzo Silva se queja de la falta de literatura de ficción sobre marruecos y en general sobre cualquier pasado español es decir solo solo interesa la guerra civil todo lo que pasó antes de la guerra civil prácticamente no existe podríamos decir lo que hizo el otro reverte sobre las guerras de Flandes pero de todo lo demás nos quedamos con Pérez Galdós y con los nuevos episodios nacionales estos que hicieron no me acuerdo bien Susana March y no sé qué de la reguera ¿no? ¿os acordáis de esa serie? hicieron unos nuevos episodios nacionales pero sobre sobre anual novelao vamos sobre África novelao sobre Marruecos está como bien has dicho tú lo de Arturo Barea y lo de Sender y prácticamente ahí nos hemos quedado en cuanto a calles monumentos etcétera yo no recuerdo ninguno está el cementerio de Melilla donde se hizo hay una 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 zona militar pero prácticamente está en ruinas es decir eso no no le interesa a nadie ni nadie se acuerda de ello y te veo muy optimista de que se van a publicar más libros sobre anual este año se acaban de publicar las subvenciones que da el Ministerio de Defensa a actos pudiéramos decir culturales de las no sé cuántas subvenciones son cien unas cien aproximadamente números redondos no soy muy bueno en números de cien subvenciones este año solamente se ha propuesto una conmemorativa de anual en ambientes académicos patrocinada por Daniel Macías un curso de verano en la Universidad de Cantabria lo único que yo sepa que se va a hacer sobre anual este año y un dosier monográfico en Estudia Histórica Contemporánea en la revista de la Universidad de Salamanca también promovida y ahora aprovecho para hacer propaganda de nosotros todo por socios de la Asociación Española de Historia Militar pero del resto hará alguna conmemoración seguramente el Instituto de Historia y Cultura Militar seguramente y se acabó pero la la Universidad Española evidentemente el tema de anual no creo que les interese en absoluto la sociedad civil tampoco tiene ningún interés por anual y es posible que este libro si se vende bien tiene lectores pues puede que que anime a alguien a que vale la pena recordar a esos 10.000 jóvenes que que murieron hace 100 años en aquellos desolados campos ¿por qué es todo esto? pues de esto lo podrá explicar mejor Daniel Macías que ha dado clases en un instituto ¿qué importancia se dan estas cosas en el bachillerato? si no nos las contamos los niños ingleses siguen recitando la oda de Tennyson a la a la carga de la brigada ligera es decir lo de es una una oda preciosa y se sigue recitando en las escuelas británicas y es de 1854 y siguen rememorando aquello y sobre la carga de la brigada ligera no sé si son tres películas las que se han hecho por lo menos ¿no? de de la del episodio de 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 Sudán ¿cuántas películas se han hecho de las cuatro plumas? cuatro menos ¿cuántas se han hecho aquí en España de algo relacionado con eso? y la única que se ha hecho que se ha repetido es la de Valer y es que la realidad no se parece en nada es decir que es una revista son la película del año 44 todavía se puede sostener pero la que se ha hecho hace unos años es que es vamos no 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 es para verla y si la ves es para llorar un poco es decir los españoles lo de la memoria histórica no nos va pero yo creo que fundamentalmente en esa en esta como en muchas otras cosas la el problema es la educación que se da a los niños y a los adolescentes en la escuela y en el bachillerato que es muy lamentable desde el punto de vista humanístico muy muy lamentable no 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 se crea conciencia de nación no se crea conciencia de pueblo y estos lodos arrastran o mejor esos polvos arrastran lodos como los que vemos en lo que se ha transformado la televisión hoy en día en lo que se han transformado la contienda política en estos días etcétera 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 y yo creo que fundamentalmente es un problema de falta de educación no de falta de educación en lo que al urbanismo se refiere sino en la formación intelectual o de conocimiento se refiere es decir Daniel puede hablarnos de esto más que lo que yo pueda porque él lo vive en directo y yo son cosas que me imagino perdón perdonar y me encantaría seguir con este tema pero tengo que dejaros no pensé que fuéramos a acabar tan tarde muchas gracias de verdad por haberme invitado a participar aquí y yo quedo emplazada con Fernando Puel para hablar de esto de la historia la memoria y la desmemoria y la educación que me parece que es un tema importante muchas gracias de verdad y mucho éxito por el libro no por la parte que me toque sino porque lo merece ¿vale? Mercedes un auténtico placer haberte tenido esta tarde con nosotros nada encantada venga hasta luego gracias Daniel cerramos contigo vale pues volviendo al tema de la memoria bueno primero decirle a Antonio Bernardo que muchas gracias porque realmente él nos ha cedido algunas de sus fotos de su creo que su abuelo que era el capitán médico y nos ha contado toda la historia o sea que le agradezco mucho es uno de esos casos de esas personas que nos han cedido sus imágenes y en cuanto a la memoria es un tema interesantísimo en el libro lo toca Lorenzo Silva y ya que hablamos de novela así que el propio Lorenzo Silva como ha dicho antes Fernando pues habla de la escasez de novela destacada sobre el tema marroquí yo a mí se me ocurre el blocado de Díaz Fernández que probablemente también tenga cierta entidad y luego el propio Lorenzo Silva ¿no? el propio Lorenzo Silva tiene probablemente la mejor para mi gusto es una cuestión personal la mejor novela contemporánea de literatura de narrativa contemporánea sobre la cuestión de anual se llama En el nombre de los nuestros creo que es o En el nombre de los nuestros y es una joya que de manera novelada pues toca muy bien el tema anual pero más allá de eso sí que es verdad que yo creo también coincido con Fernando en que la guerra civil española creo que es como una especie de foco que ha deslumbrado y entonces lo que está justo antes que son las campañas de Marruecos pues como que la memoria de las mismas yo creo que se ha quedado en nada no sé si es que el trauma de la guerra civil que claro es una guerra civil fue tan salvaje que acaba anulando las campañas de Marruecos pero yo no quiero aludir solo a los 10.000 hombres que mueren en el ciclo de anual el ciclo completo del verano no solo mueren esos es que desde 1909 hasta 1927 mueren muchos más soldados españoles la sangre española se derrama del 9 al 27 y los que no lo derraman y los que quedan pues traumatizados de por vida o tuyidos de por vida porque lo que van a vivir allí es muy traumático entonces quizás un pequeño un pequeño recuerdo o un homenaje a estos soldados que caen o que quedan tocados por las campañas de Marruecos yo creo que que es lo suyo pero sí que hay un enorme desconocimiento en la sociedad creo yo también es verdad que depende no es lo mismo Melilla probablemente o no es lo mismo Granada que Cantabria el conocimiento casi por cercanía geográfica probablemente es distinto pero sí es cierto que el tema yo creo que no en la memoria colectiva es por nacional no es especialmente potente sí que es verdad y es muy curioso yo voy a poner el ejemplo de mi zona en Santander en la capital de Cantabria sí que hay muchos guiños a África a la África colonial pero claro es una cuestión casi de memoria institucional porque luego si tú preguntas a ver si saben de dónde viene el nombre la gente no tiene ni idea entonces por ejemplo aquí en Santander hay una calle importante que es la calle Tetuán Tetuán como la capital del protectorado hay otra zona que es una zona de cuestas que se llama la subida del Gurugú el monte Gurugú y luego tenemos esto en Santander que es una ciudad que ya veis está en el sitio en la punta contraria y luego por ejemplo tenemos también monumento público a héroes de las campañas de Marruecos el teniente Fuentes Pila tenemos un busto en el sardinero o sea que sí que hay hay digamos guiños en el nivel institucional hay guiños a las campañas de Marruecos pero quizás no hay un buen conocimiento como bien ha dicho Fernando bueno por supuesto en institutos el tema de las campañas de Marruecos se toca con pinzas así se toca muy rápido con cuatro cifras y cuatro generalidades incluso casi bueno yo yo doy clase en magisterio y mis alumnos de magisterio de clases completas pues de 50 alumnos pues igual tres o cuatro te saben decir lo que son las campañas de Marruecos también estamos hablando ya de universidad probablemente cuando salimos de historia pues el conocimiento de esto es muy escaso la guerra civil todo el mundo la conoce pero las campañas de Marruecos les quedan muy lejos cuando cronológicamente está muy cerca y cuando lo que se vivió en las campañas de Marruecos en su momento debió ser muy duro estar sitiado en un blocado y tener que beber tus propios orines y tomar zumo de patata machacada y beber vinagre y beber tinta y morder la suela de un zapato para generar saliva es brutal y eso no se sabe y yo creo que quizás deberíamos pues entrar al detalle quizás no tanto de las grandes cifras las grandes batallas sino al detalle de qué supuso las campañas de Marruecos para el común de los soldados para España y por eso destaco que habrá otros libros probablemente pero quizás una visión muy completa del conflicto general y una visión micro al menos en parte se da en el libro que habéis publicado pues realmente tenemos capítulos específicos que recuerdan que lo que vive un soldado que recuerdan que hablan de la memoria o que hacen un ensayo como el que hace Lorenzo Silva reflexionando sobre a dónde vamos y de dónde venimos los polvos y los lodos que ha dicho Fernando pues veo que acabamos un poco donde empezamos hablando de las reverberaciones que tenían estos nombres de Anual Monta Ruit el Barranco del Lobo pero el desconocimiento un poco general que había en la sociedad que esperamos haber puesto con a cien años de Anual la guerra de Marruecos nuestro grano de arena para grano de arena importante creo para poder compensar un poco este desconocimiento y aportar aportar pues bueno lo dicho esta apasionante historia que supone que supone este libro a múltiples niveles como bien has explicado Daniel y sin más han sido dos horas ya que se me han pasado a mí personalmente volando solo me queda agradeceros a Mercedes que ya se ha tenido que retirar a Fernando a ti Daniel muy encarecidamente el trabajo que habéis hecho en este magnífico libro también vuestra presencia aquí esta tarde y agradecer a todos los que nos habéis estado siguiendo por Zoom o por YouTube por vuestra paciencia que veo que muchos seguís ahí todavía después de dos horas y ha sido un auténtico placer y os emplazamos para la siguiente sesión de diálogos de historia que ya anunciaremos en nuestras redes próximamente un fuerte abrazo a todos y que tengas buena noche muchas gracias buenas noches buenas noches un placer